Buenas tardes. La Corporación Amigos del Arte les da la bienvenida al último concierto de este Festival de Música Religiosa de Marinilla. El Festival de Música Religiosa de Marinilla se lleva a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y de la Administración Municipal. En la tarde de hoy nos acompañan el Quinteto de Bronces Musicofilia. Ellos surgen a lo largo de una experiencia de quehacer musical y contienen a su vez una serie de contextos pedagógicos, históricos, culturales, sociales y filosóficos, los cuales se hacen visibles en forma de manifiesto con un lenguaje claro y penetrante con los sonidos como elementos del arte. Bajo la dirección y los textos de Fernando Pavón, esperan que los músicos que conforman el Quinteto de Bronces Musicofilia llenen los espíritus y las almas de todos los asistentes, las líneas maestras necesarias para la estructuración de los argumentos y la concepción de un deleite elevado que finalmente los llevará por entender la infinita sabiduría de esta sustancia llamada música. Ellos están bajo la dirección y en el trombón de Fernando Pavón, la dirección artística del maestro Marco Antonio Castro Duzán, en la trompeta Nelson Montoya, en la otra trompeta Jorge Milton García, en el eufonio Santiago Arango y en la tuba Danilo Cano. Les recomendamos muy especialmente apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio para no interrumpir la dinámica del concierto. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso al Quinteto de Bronces Musicofilia. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en este encuentro con la música, con la vida. Hemos preparado obras muy significativas para cerrar este festival tan importante en nuestro país. Y la primera obra que escucharán tiene que ver con el Salmo 112. Se me acaba de caer un libro y ahí están los textos, me agacho un momentico, lo tomo y les digo de qué se trata. Esta obra está llena de estos textos y cada instrumento tiene que expresar beatus. beatus bir, gloria. Esta es una obra de elevación, es una obra verdaderamente religiosa. Es muy distinta a una obra profana de los que en aquellos tiempos del barroco se anunciaban con los bronces. Escuchen una obra sagrada, beatus bir de Claudio Monteverdi para comenzar este hermoso concierto. Gracias. 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 La trompeta voluntaria. La trompeta voluntaria está inscrita como si fuese una obra de Henry Purcell. y los críticos han desconocido y los críticos han desconocido que William Purcell hizo una semiópera con esta obra al lado de Jeremy Clark y Jeremy Clark tiene algo particular, ocurre un suicidio en su vida y él construye la trompeta voluntaria como un anuncio también de la alegría y las visiones de la alegría y las visiones de la muerte en un discurso no sonoro sino humano. En esta música hay que contemplar lo que pronuncia Nicolás Harnockour y es la validez de la música histórica. Por eso curiosamente en los conciertos, festivales y en la sala de conciertos los seres humanos nos hemos devuelto o hemos hecho una regresión hacia esta valiosa música. Esta trompeta voluntaria está curiosamente para guitarra, para órgano, para todos los instrumentos y se sigue llamando trompeta voluntaria. Más que una trompeta es un anuncio de la vida, la música y la verdad. Escuchen este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y estos instrumentos acompañando a Jeremy Clark en su obra la trompeta voluntaria, una obra llena de vida. Escuchen este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta. Escuchen este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton. Escuchen este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton. Escuchen este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton y este maravilloso solo en la trompeta de Jorge Nilton. ¡Gracias! 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 Hemos tomado la costumbre de compositores muy famosos y populares y en esto del encuentro con la música y la vida también se pierde mucho después de la Revolución Francesa aquello de que la música tenía una incidencia fuerte en la vida y que el lenguaje anunciaba esa vida ¿Por qué les cuento esto? Hay un compositor Anthony Holborn, inglés del Renacimiento y literalmente Renacimiento es renacer acaban de escuchar una música que pasa el Renacimiento, el barroco y tiene algo importante hay un elemento en el espacio que se llama el Voyager y hay canciones allí dándole la vuelta a todo el universo por si hay planetas que tienen inteligencia, conozcan que se hizo en la Tierra y una obra de Anthony Holborn, lo que escucharán enseguida, le da al lado del Condor Pasa de obras de Juan Sebastian Bach, de obras de blues, saludos, hay saludos, hay pinturas en este Voyager que fue lanzado en 1977 y este compositor lo queremos recuperar es la propuesta de todos los que hacemos la música recuperar esa música antigua, esa música histórica que nos da vida y que es contemporánea que nos toca el alma y los corazones escuchen estas maravillosas piezas que son danzas del Renacimiento este es un renacer a través de los instrumentos de los bronces escucharán un moderato, danzas llenas de alemandas, llenas de formas musicales que el Renacimiento proponía al lado de la pintura estas dos danzas hacen parte de aquello que lleva el Voyager el Voyager en el espacio también es pura música tridimensional longitud amplia, notas profundas, notas alargadas que son un significado importantísimo para la misma vida este es el Renacer, el Renacimiento y las danzas de Anthony Holborn con el Quinteto de Bronces Musicofilia El Renacimiento y el Renacimiento y el Renacimiento y el Renacimiento www.youtube.com el Renacimiento y el Renacimiento y el Renacimiento y el Renacimiento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Los compositores ponían alegro y era más un sentimiento que un ritmo o un tempo. Y Mozart lo ponía alegro, aperto, un alegro abierto, porque era la misma vida. Escuchen el alegro aperto de la pequeña serenata de Bogdan Amadeus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay una forma etimológica de donde nace el barroco. Han Swarovski, un compositor ruso, en su texto maravilloso, para directores, que más para directores, también es para escuchas, porque los que hemos apuntado a este gran desafío de la divulgación musical, creemos que ustedes, nosotros los músicos, somos músicos y llevamos la música en el alma. Pero Han Swarovski hace una afirmación genial y es por el respeto y es por el mismo tiempo a la obra. Entonces, decía Johannes Brands que un músico que estudia música seis horas en un instrumento, debe leer seis horas también de textos que lo lleven a ambientar toda su vida a través de los procesos artísticos. Y es muy importante porque este comentario lo hago a través de la música de Händel. Para interpretar esta música hay que conocer un poco la época, el compositor y todo el movimiento cultural de esta época. Y el barroco es esa apertura a llenar un vacío. Por eso, en una traducción portuguesa, del portugués, dice como la perla doblada. Es una perla que hay que reparar para poder llenar este vacío. Por eso la pintura, la música, las catedrales del barroco tienen esa ascensión hacia una búsqueda sublime. Por eso la fuga de Bach no es simplemente una fuga de sujeto contra sujeto, sino es la búsqueda de la ascensión hacia Dios. Construida a través de las visiones de los músicos. Hildegard von Wingen, Thomas Lewis de Victoria, fueron compositores que se acercaron a Dios. Händel se acerca a través de la música del agua a un espíritu de vida. Escuchemos el movimiento que es el andante, no movimiento de tempo ni de ritmo, sino movimiento de vida, porque es caminando, andando, una de las obras más populares de George Federico Händel, el andante de su música llamada Acuática, con el quinteto de bronces Musicofilia. Acuática. 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 Amén. Amén. No hemos pasado de que Daniel Barenboin habla de una música cacofónica. Alguna vez en una de las charlas y conferencias, un gerente importante de una empresa en Medellín me dijo, Fernando, por favor, no me toque música de iglesia. Y yo le dije, doctor, estamos tocando la danza húngara número 5 de Johannes Brands. Y esta danza estaba en una promoción de sanitarios en los Estados Unidos y se hizo un manifiesto nacional para que la música histórica no sufriera ese golpe violento de estar simplemente sonando en los altavoces de hoteles, de centros comerciales y en este caso de propagandas televisivas. Perdía la gracia. Entonces, en un cóctel siempre escucharán la danza húngara número 5, una de las obras más importantes de un compositor que no tuvo nada que ver con la esposa de Schumann. Es el misterio romántico más grande que tiene la música. Y los críticos siempre dicen que hay una relación sexual frente a este aspecto. Hay una relación paternal muy grande de Johannes Brands. Con su padre no hacía bohemia. Johannes Brands tuvo la experiencia de la bohemia en su interior. Era una bohemia interna muy apasionada del mundo romántico. Y esta es la validez que tiene la música y está relacionada con la vida. Superando lo que decía Steve Pinker en 1999, que la música era una enjuta del lenguaje, que era un adorno del lenguaje. Y nos puso a todos en 1999 a decir que la música era adaptativa. Cada ser humano la lleva adentro. Steve Pinker se equivocó y Daniel Barenboi. Todos desafiaron esta afirmación y es parte de nuestra vida. Por eso hoy traemos, no para un cóctel, hoy traemos la danza número 5, la danza húngara de Johannes Brands con todo el espíritu del compositor, el alma del compositor, no una bohemia de aquello que percibían los críticos de borracheras porque fue disciplinado. Es una bohemia en el interior de su alma. La danza húngara número 5 con el quinteto de bronces Musicofilia. Música ¡Gracias! 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 Las críticas biográficas y anecdóticas son interesantes, contar qué hacía un compositor, cómo se vestía, cómo se amarró para tirarse al rin, y esta información es de suma importancia para nosotros, pero hay una que desborda esa información, es el pensamiento reflexivo de la música. Jacques con Vario dijo el significado más importante en los últimos tiempos de qué es la música. La música es el arte de pensar los sonidos, es el arte de pensar lo que entra desde el exterior a nosotros, y hemos tomado muchas culturas, obras significativas, y hay una obra, el Ave María de Schubert, que además de ser uno de los precursores, porque original no es aquel que hace las cosas desde un principio, sino aquel también que las conserva, y original fue Schubert en su Lied alemán. Estas canciones eran de suma importancia para el legado del mundo. Y el Ave María viene de una obra que es llamada Walter Scott, es un poema de Walter Scott, y hay una traducción en alemán genial de qué es esa obra del Ave María. Es Allen, va con su padre, huye, y en una montaña, en una cueva, perdón, hace una oración a la Virgen. La Iglesia toma este elemento tan importante de esa súplica y se convierte en el Ave María de Schubert. Es una súplica que nace de un poema interesantísimo, y los invito a que investiguen el origen o los textos originales de este poema, porque es maravilloso. Es aquella princesa que en la búsqueda de todo, hace la sublimación de las visiones de acercarse a Dios a través de la mediación de la Virgen María, y nace para nosotros esta gran obra. Vamos a hacer una parte en el solo de trombón. En San Gil, hace aproximadamente seis años, interpreté esta obra, y es una obra que conmueve, no que deleita, ni es hermosa, no tiene estética, tiene una verdadera conmoción. A eso es lo que tenemos que apuntarle a la música, a conmovernos con ella, no a bañarnos de deleite, no. Conmovámonos con el Ave María de Fran Schubert. A eso es lo que tenemos que hacer. A eso es lo que tenemos que hacer. A eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! Estamos llegando al final de nuestro concierto y hay una parte que quisimos poner sobre la reflexión del público. En 1619, llegaron a los Estados Unidos, 20 negros con bandera holandesa. Estos 20 negros llegaron a Virginia y traían algo que el mundo desconoció, traían su cultura. En las islas del Caribe, han tratado de cambiar el nombre de sus santos y cuando cantan Santa Bárbara le dicen Changó. Venía toda una cultura de los orichas y esa cultura no puede ser o no puede estar en el olvido. Por eso, habían tres formas. Por eso, habían tres formas. Cuando llegaron y plantaron algodón, abrieron carrileras y cantaban canciones de trabajo para descansar. Cien, doscientos, trescientos negros descansando a través de melodías que traían de África. Otra forma era el canto espiritual, las canciones espirituales, pidiendo un permiso a los amos para poder hacer oraciones en comunidad. Y la forma más íntima, el blues, de estas formas profundas de los negros en comunicar a través de los sonidos. Y hay una obra en la traducción, no literal sino profunda, que se llama Amén. Amén, que significa así sea y es responsorial. Unos preguntaban, unos llamaban, otros contestaban. Amén, amén, amén. Vamos a hacer el amén de la cultura de los negros llegados a los Estados Unidos y a nuestro continente, hoy en la versión con los bronces. Escuchemos el quinteto de bronces, musicofilia y el amén, una obra de los negros espirituales. Amén. 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 Y mucho público dice, oíste Fernando, y es que el blues es un género del jazz, yo no. Y es una sustancia del jazz No Y entonces que es Es la vida del jazz Ahí comenzaba todo No comenzaba un estilo musical Una forma de vivir Por eso fue escogido el amén Para este encuentro En el festival religioso de Marimilla A quien agradecemos profundamente A John su gestión Al doctor Osa Al maestro Marco Antonio que está con nosotros Y para quien pido un fuerte aplauso Porque fue el gestor de que estuviéramos acá Maestro, mil gracias Porque Esta semana santa queríamos descansar Pero quien descansa así En el encuentro con la música Nosotros no trabajamos Nosotros nos apasionamos por lo que hacemos Y amamos lo que hacemos Esto no es trabajo Esto es una pasión profunda Y hay que acercarnos a ellas Y en esa pasión hay un compositor blanco Que le entregó Cuando muere Muere muy pobre Porque no estaban los derechos autorales Ustedes saben que el mundo Es muy reciente el derecho autoral Y él Llega a la ciudad de Nueva York Con su éxito De las grandes canciones Que escucharán enseguida Y en su pantalón En el bolsillo Le encuentran Un papelito Con su letra Que decía Queridos Que antropólogos musicales Muestran Muy crueles Y sobrevivieron Quince millones Les quitaron todo Pero no les quitaron Su cultura Su vida íntima Y de Stephen Foster Vamos a hacer Las canciones más importantes Yo en los ensayos de esta semana Cuando decían La música suena Eso es música De un lamento Que tiene la esperanza De subsistir Esto es música Canciones de la esperanza Y hay una selección De estas canciones esperanzadoras Y ustedes Disculpen que les haga esta descripción Pero creo que no podíamos terminar Sin hacer una descripción De lo que es la música hablada Antes de 1800 La palabra Era la música La poesía Después de 1800 Y después de la revolución francesa La música Se pintó Y se llevó a unos imaginarios Escuchemos Las canciones de Stephen Foster Los invito A que escuchen Las primeras versiones de piano Escuchen canciones completas Hoy Con la versión Del quinteto de bronces Musicofilia Quiero dar las gracias A Nelson A Jorge Nilton A Danilo A Santiago Por compartir Esta experiencia Fuerte Una experiencia Apasionante Con los sonidos Y pido un aplauso Para ellos Que hacen hoy parte De este quinteto Y como dijo Jax Con Barió La música Es el arte De pensar Reflexionar Y apasionarnos Por los sonidos Apasionense Con las canciones De Foster Con las canciones De la música De la música De la música Amén. 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 Los que no tienen el programa de mano, no hay necesidad. Amén. 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 los ánimos del saber, sino por lo contrario llegar a la reflexión compartida y entonces tenemos allí un programa musicofilia y es muy importante dar las gracias a todos ustedes y antes de despedirnos yo quiero invitar al doctor Osa que va a darles unas palabras bien importantes en este festival de música religiosa de Marinilla, doctor Bueno, antes de que llegue el doctor la Corporación Amigos del Arte quiere dar nuevamente las gracias al Ministerio de Cultura a la Administración Municipal al Canal Comunitario de Marinilla al Quinteto de Bronces Musicofilia y a todos los artistas que participaron de este festival y a ustedes como asistentes también les queremos dar las gracias por su asistencia y los esperamos nuevamente el año entrante los dejo entonces con el doctor Fernando Osa Buenas tardes, queridos amigos Marinilla, con ocasión del Festival de Música Religiosa se ha convertido, como en los años pasados en el escenario de un melodioso concierto de paz y de concordia nuestra fe y la bondad del que todo lo puede hacen que esa íntima conexión entre la cultura humana y el mensaje de salvación que el Señor nos regaló resulten íntimamente ligados en esta época de conmemoración de su pasión y de glorificación por su resurrección vengo simplemente a agradecerles a ustedes por su presencia por sentir en sus corazones las melodías que nos han regalado los distintos artistas y por apoyar con ese disfrute que se advierte en los rostros de cada uno de los partícipes del festival el trabajo que realiza la Corporación Amigos del Arte los que nos acompañan esta tarde aquellos que estuvieron gozando los 14 conciertos que han transcurrido el Ministerio de Cultura con su programa de concertación cultural la Parroquia de la Asunción la Municipalidad con el Alcalde y el Consejo nuestros paisanos igualmente merecen la gratitud de los organizadores como también los que de diversas maneras corren a cooperar con la realización del evento a todos ellos les extiendo en nombre de la comunidad de esta mi querida ciudad un abrazo sincero y afectuoso de hermandad es la forma como puedo con la vocería de la Corporación expresar la alegría y la satisfacción que nos invade quiera Dios que con su ayuda misericordiosa el año entrante estemos celebrando todos nosotros el Festival 40 así habré cumplido con mi tierra y con la cultura ya se preparan para el necesario relevo personas jóvenes que comprenden el significado del festival y la importancia que tiene este tanto para la región del oyente de Antioquia como para el departamento y para el país por eso convoco a afianzar las expresiones sublimes como la música lo que requiere no solamente el esfuerzo de los artistas y de quienes promueven y promulgan las distintas manifestaciones culturales en las regiones de Colombia sino al empresariado y al comercio que son notoriamente retuentes al apoyo a apoyar el empeño y el arrojo que se evidencia en la provincia como también es la prensa centralista que apenas se ocupa de esta provincia para divulgar noticias enojosas y desatinadas imaginando y fabulando en ocasiones imaginando y fabulando en ocasiones desaguisados desapacibles como ha ocurrido en estos días teniendo como referente a nuestra ciudad de Marinilla sin reparar en que los que habitamos las distintas regiones del país somos parte integrante de Colombia sin justipreciar pues nuestro concurso es indispensable para poder hablar con propiedad de paz y sin advertir que la vivificación y vigorización de esta se patentiza en el fomento en la diligencia en la divulgación en la irradiación de diversas aserciones culturales como demostramos en el oriente antioqueño sin ese apoyo hemos logrado lo que ya todos hemos disfrutado y así seguiremos hasta que quienes tienen responsabilidades sociales que apenas las demuestran muchas veces con evidente timinés y con escasa largueza pero con bombos y platillos entiendan que el país es de regiones y que en estas habitan colombianos que tienen sentido de la cultura que la gozan que la recrean que con ellas se regocijan y que se complacen y así la trasladan a sus descendientes hasta pronto muy queridos paisanos y amigos después de estas valiosas palabras y este momento de reflexión del doctor Osa nos queremos despedir con una apertura a la vida a través de la música y es que hablar de compositores que nos llevan a esa revolución esta música que escucharán no quiso nunca que le dieran el calificativo de impresionista de lo que logra una impresión desbordó todos todos los cánones del impresionismo Claude Devisi es una música como decíamos antes de 1800 era hablada el verbo la poesía hoy es pintada y se ha perdido esa parte de hablar pintar vivir y nosotros queremos hacer una muestra de la música pintada escucharán una música que eleva los niveles del impresionismo y es muy extraña porque a veces suena a jazz pero no es jazz a veces suena académica pero no es académica es sonido puro es sonido revolucionario sonido que tiene que ver con la vida de los humanos escuchemos una obra para piano que él llamó hay muchas traducciones unas muy buenas nosotros la vamos a llamar en español la pequeña negra canciones para piano de Claude Devisi un hombre revolucionario para cerrar este hermoso concierto de nuevo mil gracias al maestro Marco Antonio a los compañeros del quinteto a ustedes porque hacen parte de lo que hemos llamado una verdadera comunión musical a través del sonido de los bronces soy Fernando Pavón y estoy plenamente agradecido totalmente agradecido con la presencia de ustedes su energía su espíritu escuchemos nuestra última obra concierto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!